La semana pasada el presidente y con gusto aceptamos esta invitación para ir trabajando en conjunto y ver ese presupuesto para el 2014 que podemos, aparte del que se programe, con otros recursos que podemos ver que se puede bajar. Por ejemplo, todavía podemos bajar aproximadamente 7 millones de pesos para el municipio de Tampico. Estamos viendo que es en el parque, en la unidad deportiva de las Puertas Coloradas y de lo que es una infraestructura y mantenimiento que se le tiene que dar a la Casa de la Cultura de recién creación que la maestra Madela Peraza, que ya la inauguró hace poco. Y también tenemos un presupuesto de ahí como de 3 millones de pesos para ver ese recurso y esperemos que se pueda bajar antes de aproximadamente el 20 de noviembre, que es cuando ya por completo se cierra ventanilla. Germán, ¿dentro de tu agenda tienes contemplado lo del hidortúnel, ver las gestiones? No te cuento. Lo del hidortúnel, ¿lo tienes contemplado dentro de tus gestiones? Mira, son una de las cosas que lo han manifestado, que yo creo que es bien importante ver ese presupuesto para el 2014, ese tipo de obras, obras que a lo mejor la ciudadanía no las ve mucho, pero son obras muy importantes para Tampico, en el caso del hidortúnel del ejército mexicano, que es una obra donde todos los tampiqueños, maderenses también, pues ya no pasan por el ejército mexicano. Y yo estoy contento porque esa obra nuevamente se reinicie, y más que nada por la afectación que tenían los vecinos de ahí, que si ustedes pasaron como medios, hubiesen visto las condiciones en las que estaban. Señor, ¿se ha dado algunas críticas en su cuenta luego del espectáculo que hizo en el Congreso de la Unión, señor? ¿Son otros diputados? Ay, pues mira, puedes checar mi cuenta de Facebook y de Twitter, y yo creo que la visita aumentó de 2 mil, la feria que tenía aumentó a 3 mil, y cuando mucho fueron 10, los comentarios que hicieron, nada, que pues eso nos pasa en la Cámara. Yo creo que no hay ningún error el querer defender a un compañero de mi bancada, que como diputado sabemos que para eso es la Cámara para discutir desde tribuna o desde Tucurún, y cuando tú ves que un compañero de otro partido va a agredir a un compañero, pues yo creo que ¿quién lo va a defender? Y como lo he dicho, y si yo veo que lo mismo puede ser con un compañero del PRI, del PRD, del PT, de Nueva Alianza, o sea, un servidor en lo que pueda va a apoyar a un compañero de tu programa. Y esto que yo veo que hay un espacio... Pues yo creo que el trabajo es lo que hemos demostrado en México y todo el federal, que va a bajar alrededor de 80 millones de pesos al municipio, y que hemos trabajado muy intensamente en esas iniciativas como hemos hecho en esta legislatura, que ha sido la más productiva de México y los números lo dicen. ¿Eso ya es más popular que más? Ya es más popular y a nivel internacional. ¿En dónde es eso? No, claro, digo, es defender la postura de un compañero, pues yo creo que es bueno, ¿no? O sea, tú miras lo mismo con un compañero tuyo cuando ves que lo van a agredir por la espalda. Es una reacción como ser humano de cualquier compañero, y más si es un amigo tuyo. ¿Dónde ha vuelto la sucesión de Germán esta postura de Betén? Mira, mientras yo creo que si quieren afectar a algún compañero o algo, yo creo que va a ser la postura no de un Germán Pacheco, sino de cualquier diputado. Te lo digo, si yo veo que un compañero viene de otro partido a agredir a un compañero que está discutiendo en tribuna, que para eso es de tu curul, y pararte y decir lo que tú opinas, para eso estamos en la Cámara de Diputados. Y si va otro compañero por la espalda a quererlo insultar o agredir, pues yo creo que hasta lo haría yo con un compañero que esté discutiendo con otro partido, y si viene, pues vamos a hacer lo mismo. Yo creo que ahora estamos en la Cámara, repito, es la alta tribuna donde cada quien expresamos nuestros sentimientos y lo que se refleja y lo que te reclama la ciudadanía. Germán, en el Congreso ya el líder de la bancada panista manifestó que van con todo contra la reforma fiscal porque lesiona grandemente, principalmente, la franja fronteriza. Esa es la opinión del líder de la bancada panista en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que como diputados somos responsables y ojalá y la ciudadanía lo tome en cuenta esto, pero esto que quede bien claro no es el líder de la bancada, sino los 114 del Partido Acción Nacional estamos en contra de esta reforma hacendaria fiscal que más que nada es una miscelánea recaudatoria. Y yo lo decía en el medio de comunicación en la mañana de la entrevista que yo no he visto alguna asociación o agrupación que se manifieste a favor de esta reforma hacendaria porque le va a pegar a la clase media y esto va a tener un rebote hacia la clase baja. ¿Cuáles son las organizaciones en Tamaulipas? Mira, hoy en la tarde, en lo personal, como diputado federal y como la responsabilidad que tengo, hoy me junté en la mañana con la asociación de padres de familia donde hay un retundo rechazo al cobro de las colegiaturas del IVA. Hoy a las cinco y media de la tarde en la oficina de enlace vamos a tener una pega de calcas en las cuales están invitados. Pues toda la ciudadanía, el que guste, porque yo creo que estamos de acuerdo y como diputados federales de la bancada del PAN, somos responsables y sabemos que necesitamos unas reformas. Esta reforma hacendaria fiscal le hace falta a México. ¿Quién no quiere? Todo el mundo queremos que le vaya bien a México y hace falta. Pero el problema es que en esta reforma hacendaria sí se equivocó el Ejecutivo, sí se equivocó el Presidente, sí se equivocó el Secretario de Hacienda. Yo creo que esto no es el rumbo. Es una reforma, como dije, una miscelánea recaudatoria que realmente el beneficiado va a ser el Ejecutivo porque va a tener más ingresos. Pero ¿a dónde dejas a la clase? A la clase media que estamos hablando que es la que le da vida, que es la que está reactivando la economía en México. ¿Algún tipo de movilización para un parque? La maquiladora ya hicieron lo suyo. Hicieron un foro y una manifestación y nosotros el día viernes hicimos nuestra propuesta en la condeada. Con permiso. Gracias.